Una vez aparcada en la orilla, tenemos el placer de estar pisando una de las costosísimas navatas que han realizado este descenso y estamos con uno de los protagonistas. ¿Cómo ha ido esta jornada? Pues muy bien, la verdad que sí. Había malos pronósticos del tiempo y tal, pero bueno, los ha respetado y la verdad que muy bien. Mucho agua, como veis, mucha gente, pues muy contentos. Importante que respetas ese tiempo porque os lo merecíais, porque lleva esto mucho trabajo por delante. No solo es el día de hoy. Sí, claro. Todo lo que se ve aquí realmente es el trabajo de todo un año. Bueno, empezamos en enero o febrero cortando la sarga, los vegetales con los que se atan, preparando los maderos, retorciendo la sarga otro día. Y bueno, esto es la combinación de trabajo de tres o cuatro meses, sí. Vamos a hablar un poquito de estas navatas. ¿Cuánto pesan? ¿Cómo de difícil es moverlas en el río? Bueno, probablemente cada trampo. Hay dos navatas, una de dos trampos y otra de tres trampos. Cada trampo pesa unos mil kilos, mil, mil cien kilos normalmente. Y bueno, aparte los remos y todo lo que se pone encima, claro está. Hay que estar fuerte para hacer eso. Sí, la verdad es que no es una embarcación cualquiera. Tantísimo peso, pues bueno, con los remos tienes que remar bastante, leer un poquito el río, anticiparte mucho a las cosas. Y bueno, pues eso, no es complicado, pero bueno, tiene también... Es la primera vez que lo hace y ya tiene mucha experiencia por delante. Sí, no, no. Le damos ya 17 años. ¿Qué se siente en la llegada? Al ver a todas estas personas pendientes de usted, pendientes de esa llegada, es emocionante. Pues bueno, yo siempre digo que los que vamos arriba disfrutamos, pero lo que más se disfruta es viendo a todo esto, a la gente que te aplaude. En todas las curvas hay gente, por todo el sitio sale gente y lo que más me gusta es eso, que la gente se lo pase bien, realmente. Trabajo terminado, ahora toca descansar. ¿Cómo ha ido? Bueno, pues un año más, 17 años ya, maravillosa la bajada, una gozada de surcar el gallego y encima de la návata. Es bonito, pero es duro también. Bueno, es duro, pero Sarna con gusto no pica y evidentemente esto lo hacemos como afición, como una forma de poner en valor lo que fueron nuestros antepasados, esos oficios perdidos y lo hacemos muy a gusto, muy a gusto. Es un trabajo duro, artesanal, que intuimos que en sus años fue durísimo y sin embargo ahora pues es una afición, una tradición. Es muy interesante eso de que tiene historia. Hombre, esto es recuperar cómo antaño se bajaban las maderas del Pirineo, que se cortaban, se utilizaba el río, no había tren ni camión y se bajaban hasta la ciudad para poder construir edificios y barcos. Es decir, la madera que tenemos en las ciudades normalmente viene del Pirineo y ha sido bajada en forma de návata. También lo hacían así como les vemos vestidos ahora. De hecho nosotros nos, entre comillas, disfrazamos de cómo intuimos que vestían ellos en esa época. Evidentemente era gente normal, seguramente en la návata bajaban casi sin ropa y cuando llegaban a orilla se vestían para relacionarse con el resto. Les vemos con un calzado muy especial. Esto es lo importante, las albarcas. Las albarcas es el zapato tradicional y además en esta ocasión tengo el gusto de decir que estas las hizo Emilio Gastón, el antiguo Justicia de Aragón. Es un honor ir vestido con esto y sobre todo ser recibido entre tantos honores. Así es, un honor y es un placer transcurrir por el río gallego vivo.